¡Hola a todas! ¿Saben por qué estoy aquí con Fuller? La verdad es que me acabo de unir al equipo de renovación de Color Fun, así como lo escuchas. ¿Y sabes por qué? Porque Fuller ahora nos entiende. Nosotras estamos en constante movimiento y queremos vernos bien, estar en tendencia y necesitamos a alguien que nos acompañe en nuestra nueva etapa de nuestras vidas, rumbo al éxito y todo lo que nos espera. Y eso es Color Fun. ¡Qué mejor! La vida siempre tiene algo preparado. No te desesperes. En algún momento llegará. Y lo más hermoso de esto es que cuando lo logras te sientes orgulloso de ti mismo. Yo pude hacerlo pintada de verde. Un color que me representa hoy en día, que va a representar siempre un parteaguas en mi vida, en mi carrera. Y un color que me hizo renacer hasta el día de hoy. Seguramente tú también tienes un color que te represente y te hace sentir especial. Lo especial que eres, única, auténtica. Hoy el color va a ser más por nosotras. Color Fun quiere que te admires a ti, día con día, que te quieras tal y como eres. Y que tengas un punto de vista diferente de lo que puedes lograr y lo que puedes llegar a ser si te lo propones y lo que eres hoy en día. Color Fun es admirarte de todo lo que puedes lograr, crear, imaginar. Estás a punto de comenzar la experiencia Color Fun. ¿Hasta qué punto quieres llegar? Impulsa tus emociones con Color Fun. Y comienza a girar, me dejo llevar, por esta ruleta de amor. Y no, no, no sé qué pasará, si vienes y vas, por esta ruleta de amor que girará. ¡No! ¡No! ¡No!